Estamos organizando ya una muestra, es todo paisajes costeros y la principal característica que son realizados naturalmente, es decir, en vivo, en el mismo lugar, frente a la imagen y bueno, a cielo abierto, digámoslo, a diferencia de un trabajo de taller, se hace al aire libre. Digo que además esto invita, por supuesto, un desafío diferente, pero además, digo, al desarrollo de la técnica, porque al estar al aire libre, me parece que debe haber otros factores condicionantes que influyen sobre la pintura. Sí, totalmente, el viento, la arena, la humedad, muchas condiciones que a veces postergan o retrasan o esperar a veces el momento oportuno, porque si no hay imágenes que no se podrían lograr. Y bueno, ese es el desafío. La muestra va a estar compuesta por cuántas piezas? Y aproximadamente, yo tengo ya unas 12 trabajos seguros y un par que se están secando y bueno, depende también un poco del clima todo esto, que retrasó mucho el trabajo. ¿La presentación vendrá acompañada además de una charla? Sí, una pequeña charla y bueno, así que, y para la fecha, el día 16, sábado 16, a las 18 horas, y bueno, es libre y gratuita en la calle Levenson 566, que es el salón del Museo de Mar de Ajoa.